El Héroe Tú interpretas al bufón porque, bueno, eso es lo que eres Me voy Dejaré el teatro Es muy peligroso allá afuera Le doy 45 minutos, máximo ¿Pero qué? Oye, eres el hombre que se cae por las escaleras Yo soy DJ Doggy Dog, pero mis amigos me llaman... Bueno, en realidad no tengo amigos Deberías acompañarme en mi aventura para demostrarle al mundo que soy un héroe Don, ¿estás bien? Sí, sí Hay algo muy extraño en mi amigo ¡Astilio! ¿Tienes un plan? Mi plan será improvisar ¡Ese no es un plan! ¡Lo haremos! ¡Oye, no te olvides de nosotros! Oye, Don, ¿qué piensas hacer? Voy a salvar a estos bebés mapaches, amigo Bueno, creo que sería bueno si te bajas de mí ¡Puedo verla! ¡Es una feroz ballena! ¡Esta es una mala idea! ¿Vamos a morir? ¡Las leyendas nunca mueren! Tu imaginación hace posible lo imposible Yo soy real y soy tu amigo, confía en mí DJ Doggy trae rimas para ti Si compiten contra mí, no van a reír